Desde Miami, Florida, para el mundo entero, transmite Conexión Espiritual Radio, coesradio.com Variedad musical, 24 horas, con Jesús y contigo, en todo momento. Conéctate con www.coesradio.com Directamente desde California, salvadoreña. Daisy Interiano. ¿Cómo estás, Daisy? Buenos días. Súper bien, buenos días aquí. Súper feliz, saludando a toda tu audiencia que está en este momento disfrutando de esta buena programación. Amén, así mismo es, Daisy. Daisy, cuéntame, ¿nos visitas aquí a Expolite? ¿Es la primera vez o ya has venido anteriormente? Esta es mi quinceava vez. Quinceava, no, pero tú eres una veterana aquí. Quince años visitando Expolite. Guau, quince años visitando Expolite. Ya me ganaste. Ya. Cuéntame, Daisy, ¿nos traes un libro escrito de tu biografía, de tu vida? Eso sí. Tus circunstancias no determinan tu futuro. Háblame de eso. Ese es el título del libro, Tus circunstancias no determinan tu futuro, ya que creo firmemente que hay muchas personas que día con día enfrentan diferentes adversidades. Y las adversidades nos gritan, no la vas a hacer, tira la toalla, mira esa vida que has tenido, vas a perecer así y no vas a poder salir de eso. Sí, que todo el tiempo es lo negativo. Exactamente. Pero cuando tu confianza está puesta en Dios, tus circunstancias no determinan tu futuro. Y con este libro lo que quiero hacer llegar a las personas es un mensaje de esperanza, que puedan creer que Dios puede levantarnos, no importa que tan hondo hayan llegado, no importa que tan enlodado podamos estar, Dios puede levantarnos y puede rescatarnos y puede, por supuesto, hacer algo positivo en nuestras vidas. Amén. Y cuéntame, me estabas diciendo que tu libro es casi como una telenovela con una cantidad de situaciones difíciles de tu vida. De esas situaciones que tú nos cuentas en ese libro, tus circunstancias no determinan tu futuro. ¿Cuál tú crees que sería la más que te tocó, que te afectó? Y por supuesto que Dios dentro de esas circunstancias te levantó, te puso en pie y seguiste adelante. Sí. Creo que todas han sido muy difíciles. Por ejemplo, en la niñez, en este libro, unas personas que estén enfrentando tal vez secuelas de su niñez, que no tuvieron un papá o no tuvieron una mamá. Fue muy difícil criarme sin padre, fue muy difícil vivir sola, fue muy difícil a los nueve años vivir con rencor, con sed de venganza. Y fue muy difícil enfrentar un divorcio a causa de que mi sobrina se enamora de mi esposo y mi esposo la embaraza. Fue muy difícil. Sé lo que se siente revolcarse en el piso de dolor, de tristeza, de soledad y de tantas cosas. Pero creo que lo más difícil fue cuando ya las fuerzas físicas se te han terminado, cuando el dinero se te ha terminado y las personas que están a tu alrededor tampoco existen ya. Y verte sin nadie. Me vi huérfana, sin nadie a mi alrededor y querer morirme al perder a mi madre y terminar viviendo en la azotea de una funeraria. Creo que ha sido lo más difícil que he vivido. Y esto es real, estar allí cerquita al lado de los muertitos, todo frío, en la planta de abajo y teniendo reconocimiento en el día. Porque yo he trabajado ya por varios años en medio de comunicación. Entonces era bien difícil vivir en la azotea de una funeraria, tener reconocimiento. A veces dormir en mi carro y nadie sabe lo que tú vives. Por ejemplo, nosotros aquí nos paramos y traemos motivación, traemos que la gente esté bien alegre. Pero ¿qué atrás de eso? Así que creo que ha sido lo más difícil. Creo que fue cuando ya mis emociones colapsaron, cuando ya las fuerzas se acabaron, cuando la esperanza se terminó. Pero aún ahí en la azotea de esa funeraria Dios me decía, ¿sabes qué Daisy? Ellos ya no tienen esperanza, pero tú todavía me tienes a mí. Ellos ya no me pueden hablar, pero tú todavía me puedes adorar. Ellos ya no pueden hacer absolutamente nada, pero mientras tengas vida hay esperanza. Y es lo que quiero dejarle a tu audiencia. No importa la circunstancia que usted esté enfrentando, porque su circunstancia en este momento no determina lo que va a suceder. Dios quiere hacer cosas grandes en usted. Dios quiere hacer cosas hermosas, mi querido amigo, pero depende de usted. Abra su corazón, acepte a Cristo, porque este es el momento para hacer esa mejor decisión. Amén. Gracias Daisy por esas palabras. Daisy, dime, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde podemos contactar a Daisy Interiano? Porque Daisy es consejera profesional. Cuéntame. Mira, pueden buscarme en Facebook como Daisy Interiano-Gómez, o pueden llamar a mi número de teléfono, que es 562-972-6619. En redes sociales, búsquenme que ahí me van a encontrar. Bueno, Daisy, gracias por estar con nosotros, amigos. Seguimos aquí en Espolit. Unas últimas palabras. Gracias. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. No dejes para mañana lo que puedes hacer, Or. Bueno, seguimos acá. Conexión Espiritual Radio punto com. Conéctate. Gracias. 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 Gracias.